Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana en la cosa como es correspondiente este día, como les decía, hablamos con un académico, vicerector de la Universidad, Pontificio Universidad Católica, madre y maestra, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar acá. Siempre muy contento de estar contigo. David Álvarez Martínez, filósofo, también escribe, tiene una columna fija en el periódico El Día. Y bueno, a veces gente como usted es necesario para uno conversar con quien no está todos los días en los medios de comunicación, pero sí está pendiente de lo que pasa y puede tener una idea que nos acompañe a reflexionar, que es algo que casi no se hace porque la vida es muy rápida, las noticias. Correcto. La gente va de titulares en titulares y a veces no es sorpresa lo que pasa. La cultura Twitter. Es la cultura Twitter ahora, 140 palabras. Exacto. Esa es la que está. Y de hecho se dice, los profesores universitarios, usted que lo es, dicen que esta es una sociedad ahora, por ejemplo, los alumnos no van más allá, no le interesa una lectura, que es un desafío. Hay algo de eso, hay algo de eso. Vamos a comenzar con el caso de Farida Raful. Yo vi que usted escribió algo, a propósito, la gente sabrá, que hubo un señor, que bueno, ese tuit que él manifestó tuvo más impacto que su cuenta en sí misma, donde hacía un llamado a no votar por Farida, tomaba un video, lo editó, el video estaba editado, o sea, no está en su justo contexto, y entonces por temas religiosos. A mucha gente esto le recuerdo tiempos que ya se fueron y quisiera conversar con usted sobre eso. El uso de la religión, hablemos del caso Farida, tengo entendido que incluso usted fue su profesor. Sí. Usted fue su profesor del caso Farida y hablemos del uso de la religión de esta manera. Bueno, en el caso Farida se reedita algo que ha ocurrido varias veces. Podríamos remontarnos tan antiguo como final de los años 20 en República Dominicana, con Horacio Vázquez, que algunos lo consideraban la Virgen de la Altagrasa con Chivas. En Chivas me refiero a la Barbita, a ese nivel. Por supuesto, toda la dictadura de Trujillo tuvo un esfuerzo, el tirano, de hacer que su régimen tuviera cierto olor de santidad, hasta el mismo momento en que los obispos, en enero del 60, que ahora acabamos de cumplir 60 años de ese hecho, condenaron su régimen y la respuesta de Trujillo fue pedir que se le concediera el título por parte de la iglesia de benefactor de la iglesia. O sea, que esta relación entre política y religión es constante en nuestra historia. El caso de Juan Bosch es el caso más emblemático, donde se desarrolló contraer una campaña en base a criterios religiosos, que cuando ocurre el golpe de Estado, que viene la ola de crímenes y de robos, los mismos que patrocinaron las marchas de reafirmación cristiana se callaron la boca y volvieron a las sombras. Y el mismo Bosch lo padeció nuevamente en el año 90, cuando, semejante al caso Faride, alguien editó una entrevista que le concedió a unos estudiantes, lo editó para sacar la famosa afirmación yo no creo en Dios, solamente de manera aislada. Yo creo que es una sinvergüencería de quien haga eso. Le reconozco el derecho a cada quien de votar bajo los criterios que considere, pero una sinvergüenza sería manipular información para tratar de justificar que no se va a votar por Faride o por Paz o por quien sea, simplemente en base a las creencias religiosas. Es un derecho que la gente tiene. Ahora, manipular eso es otra cosa. No obstante, Edith, la sociedad dominicana yo creo que está muy distante, me llevo de las elecciones pasadas, la del 16, muy distante de ser manipulada. En el 16, los dos candidatos que obtuvieron mayor votación juntos, llegaron casi al 96%, y fueron Danilo Medina y Luis Abinader. Danilo Medina había introducido la propuesta de las tres causales, y Luis Abinader había estado en reuniones públicas con la comunidad LGTB. Contra ellos, los cropúsculos religiosos fanáticos, junto con la Fuerza Nacional Progresista, desarrollaron toda una campaña que por lo visto al votante dominicano no le importó, sino que votó por criterios políticos. El 96% de los dominicanos votaron por uno u otro, a pesar de la campaña fuerte que se hizo en contra de ellos desde el litoral religioso fanático. ¿Por qué es bueno destacar eso? No es todo el sistema religioso, no son todas las personas religiosas, son pequeños cropúsculos con concepciones fanatizadas, fundamentalistas, que quieren de alguna manera influir sobre la votación para apoyar, mira qué cosa más curiosa, apoyar normalmente a candidatos vinculados a la corrupción. Eso es curioso. A Farideh no se le perdona, no tanto su posición en cuanto a ciertos temas como la Biblia, sino a que atacó a este gobierno frontalmente con el tema de la corrupción potencial que habría en los pagos que se hizo a los asesores brasileños. Eso es lo que no se le perdona. Quiero decir que de alguna manera este tema se utiliza para confundir a electores que eventualmente se ven expuestos y creen, aunque esto podría que no fuera tan significativo, según la experiencia que se ha tenido. No creo que sea significativo. Al contrario, esta campaña lo que hace es desmontar falsos liderazgos, o sea, gente que se ha querido presentar como muy puro, impoluto, haciendo grandes actividades los primeros de enero y demostrar que simplemente son gente que en base al negocio de la religión ganan muy buenos dividendos y que lo que quieren es servirle, de alguna manera, a aquellos que le han dado beneficios durante muchos años. Es eso, al final de cuentas. La experiencia que usted recuerda del presidente de la República, que fue quien observó el Código Penal por las tres causales, ese tema, y viéndolo también el caso de Luis Abinader, nos sitúa en un escenario donde no necesariamente este tipo de temas, al final, pueden tener un resultado en términos de votaciones como lo que se espera. Pero hay una población, en cierto modo, manipulable. Sí. Manipulable. Hay un segmento también que pareciera tener mucha opinión, pero básicamente en redes sociales, porque en definitiva cuando llega el momento de contar a los votos son poquitos. No obstante eso, me gustaría un análisis suyo como abuso, porque lo hemos visto en otros países de América Latina. ¿Es este con ese criterio la que lleva Bolsonaro al poder en Brasil? El caso Bolsonaro, el golpe de Estado en Bolivia, patrocinado por sectores religiosos fanatizados, el caso de Costa Rica, donde quedó en segundo lugar un candidato potencialmente un fanático religioso, con aspiración, la influencia de Trump, que en Estados Unidos respalda eso. Hay varios elementos interesantes en torno a ello, a todo este movimiento religioso, incluyendo el caso dominicano. En primer lugar, es un movimiento con matices racistas. En el caso de Estados Unidos contra los mexicanos, en el caso dominicano contra los haitianos, etcétera, etcétera. Normalmente tiene un componente racista muy fuerte. No es de extrañar que estos mismos que atacan a Farida, al mismo tiempo han desarrollado campañas anti-haitianas. Moralistas, dentro de la tradición de la moralidad burguesa, ni siquiera la moralidad cristiana, con una serie de criterios sobre cómo debe ser la familia, negando que la mayor parte de los dominicanos han sido criados por mujeres solas, que han tenido que echar hacia adelante, porque los hombres la abandonaron. Entonces ahí entra el tercer factor, el machismo. Son normalmente movimientos fuertemente machistas que buscan reducir a la mujer de nuevo al hogar, ser sumisa, y si no comienzan a cantatear todo lo que aparece en la Biblia, no debe de hablar, no debe de hacer nada, simplemente obedecer a lo que el hombre diga. Todo eso es herencia del trujillismo también. O sea, que hay una mezcla de elementos que hace que estos actores y personajes traten de difundir unas ideas que la sociedad dominicana no les compra, porque la sociedad ha evolucionado. Por eso te digo que el comportamiento político hasta ahora, espero que siga así, ha dejado a esta gente en minorías por debajo de un 2-3% de la votación total. Termina siendo una amalgama de pequeños candidatos. ¿Qué cosa sí me preocupa? Me preocupa de que al ellos enfatizar eso, hay dos resultados que para mí han sido negativos. Uno, el presidente Leónel Fernández se ha estado acercando a ese discurso, y uno lo ha visto de alguna manera, y eso es una pena, porque significa un retroceso en sus posiciones políticas. Y en segundo lugar, el hecho de que un candidato como el del PLD, que no tiene discurso, que no habla más, que está mudo, frente a estos temas, todo parece indicar de que él va a dar el silencio por respuesta, por temor a equivocarse y tomar partido en algún momento en el debate. Vuelvo y digo, el caso de Farideh se está convirtiendo en un signo muy claro, y al grupo que trató de crear esta corriente de opinión contraria, se le está revirtiendo el proceso. Porque lo que está ocurriendo es que todos los que ayudaron en esa campaña están siendo transformados, o sea, están siendo develados como liderazgos falsos que no funcionan y que no aportan. Recordemos el caso del profesor Lambos, que finalmente, bueno, gana las elecciones, pero incluso se ha verificado la participación, el rol de la religión, el rol de las iglesias y el rol, además del rol de los militares, el rol de la prensa, en ese golpe de Estado y en eso que muchos en este pueblo dicen que fue un verdadero atraso para la democracia del país. Es curioso, en el caso de Bosch, toda la campaña utilizando elementos religiosos que se hizo en contra de él, tomando en cuenta que la mayor parte de los dominicanos eran campesinos, al final resultó que él recibió la votación del 60% de los dominicanos, incluyendo una gran proporción del voto campesino. Es decir, aquello que desarrollaron la campaña se les revirtió la intención. Y recordemos el famoso debate con Láutico García, faltando dos o tres días para elecciones, sobre el argumento del que era comunista y al final tuvo que Láutico echar para atrás su acusación. Y en el caso del 90 también se les revirtió. Al final Bosch, como candidato del PLD, fue el que más votos sacó y al final Balaguer se impuso por una maniobra con votaciones de otros partidos que le apoyaban. Pero es curioso, yo creo que la sociedad dominicana ha mostrado una gran madurez en cuanto a no dejarse manipular por temas religiosos. Yo creo que en la sociedad dominicana hay esa diferencia, la gente la tiene bien clara, entre discurso religioso y discurso político. Es lo que hasta ahora ha demostrado la historia, por lo menos del 61 para acá. Llama la atención que temas fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con la corrupción, no sea la verdadera preocupación. La corrupción que Faride denuncia. Porque a Faride lo que les molesta a ese sector religioso es que denunció la corrupción. Eso es lo que molesta. ¿Podríamos hablar de sector religioso realmente? Sí, son actores religiosos, tanto de índole evangélico, pentecostal, como de índole católico de posiciones reaccionarias. Gente que le adversan al Papa Francisco, por ejemplo, aquí hay católicos de ultraderecha que cada vez que el Papa habla de acoger a los migrantes, a los refugiados, le da úlcera, no se atreven a atacarlo de frente, pero si pudieran lo hicieran. Van a celebrar el día en que el Papa muera. ¿Usted cree? Sí, sí, hay algunas familias y grupos que lo van a celebrar. Porque no toleran un Papa que esté fundamentado en los valores del Evangelio. No lo toleran. Sí, un Papa que dijo, por ejemplo, que hasta la comunidad homosexual le había que respetar, que él no iba a condenar. Hay pastorales en Estados Unidos dirigidos por jesuitas con las comunidades homosexuales. Son hijos de Dios, son hechos a imagen y semejanza de Dios. Está dicho. Esta gente suele sumar varios elementos. El tema de la religión, el tema de los derechos de las mujeres. Correcto. Hay muchos problemas. Son misóginos. Y generalmente uno ve que son hombres, todos hombres, una portada de todos hombres hablando del cuerpo de las mujeres. Todos hombres, hablando de las mujeres, suelen ser un discurso muy de hombres que nunca han salido embarazados. Pues los hombres no se embarazan. Hay una foto que ha salido mucho en las redes de un congreso sobre la lactancia materna. No sé si lo has visto. Ah, no. Una mesa larga, como 10 o 15 médicos, todos hombres. Todos hombres. Hablando de la lactancia materna. Entonces tenemos una cosa administraria. O sea, en los temas que tocan a las mujeres, las mujeres, las grandes ausentes, y son hombres queriendo decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. ¿Tú sabes que eso le queda 20 o 30 años en esta sociedad? No más. No más. Incluso sin tener que hacer ninguna revolución ni tirar tiros. Si tú tomas en cuenta que el 70% de las egresadas universitarias, de los que egresan de nuestras universidades, de todas, son mujeres, significa que el sector femenino va a dominar la vida social, económica, política y cultural en este país, pero dominarla de manera absoluta. No importa las autojeciones. No importa. Esas objeciones irán a la tumba con aquellos que la tengan. Porque son mucha gente mayores, son gente vieja, que irán falleciendo, y hay todo un ejército de mujeres jóvenes que van ocupando posiciones de control y de poder. Uno ve también gente joven, hombres jóvenes, que quieren heredar el poder de esos viejos. Se van a quedar sin esposa o sin novio o sin nada. Porque no, no se lo toleran. No es que no es posible. No se lo toleran. No es posible. Bueno, señores, saludo a la gente que está a través de nuestro canal de YouTube. Nos sumamos un poquito más tarde del momento en que iniciamos, porque teníamos problemas con los servidores. Y comenzamos hablando con David Álvarez Martín, que es filósofo, y además académico de toda una vida, sobre el tema de Farida Rafuli y la gran manipulación. Y ha dicho sobre todo que es de sectores minúsculos, que están en el extremo. Esa es la extrema derecha. ¿Hay extrema derecha en República Argentina? Hay extrema derecha. Hay extrema derecha. Gracias a Dios que no. Gracias a Dios que no. Y bueno, y ha dicho básicamente esto para decirle a la gente que se está integrando a través de nuestras redes sociales, que lo que no le perdonan a Farida es su posición frente a temas vinculados a la corrupción, por ejemplo. Correcto. Y que considera que este pueblo a estas alturas no es tan manipulable. Recordando el caso del profesor Juan Bosch, o del uso de las religiones ahora mismo en el ámbito político, en varios países encontramos gente que niega, por ejemplo, el nazismo, que se produjeron, que el holocausto fue una realidad, que mataron gente, gente que niega derechos de los migrantes. Hay gente que afirma que la tierra es plana. Todavía. Sí, 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 sí. O sea, cada loco debe tener terreno para poderse desarrollar. Lo malo es que algunos de ellos, cuando tienen influencia política, como el caso de Boxe en España, hay que prestar atención, pueden llegar a provocar desastres e incluso provocar asesinatos. Por ejemplo, en Estados Unidos la presencia de Trump es una de las que tiene mayor cantidad de casos de antisemitismo, expresiones raciales contra los latinos, no porque Trump lo haya hecho, sino que su discurso alienta. Alentaba antes mucho, ahora se ha moderado un poco, pero alienta esas posiciones. Estamos viendo, yo por ejemplo vi un tuit, que por cierto, creo que está borrado, no sé si lo borró Twitter, porque se pueden denunciar cuando sean ahora mismo, por odio o por lo que fuera, si se entiende, contra una raza, un país, una religión, pero sí de un pastor que por demás, estuvo investigado en este país por el manejo de fondos públicos, que decía que el coronavirus era un castigo de Dios para los niños. Sí. A esos niveles. Sí, no, no. Y por ejemplo, hay todo un momento religioso en contra de que se vacunen a los niños. O sea, cuando tú comienzas a ver todas esas manifestaciones, te das cuenta que estos discursos religiosos fundamentalistas normalmente llegan y son recibidos por gente con muchos miedos, con gente muy marginada socialmente, caso del centro de Estados Unidos en relación a Trump, de gente que siente que la sociedad se le está yendo fuera de los criterios que debían de tener. Entonces, te surgen cosas como esa, rechazar la vacunación de los niños, que la tierra es plana, que los dinosaurios, eso es mentira. En Estados Unidos ha habido escuelas donde han intentado prohibir todo lo que es la enseñanza de la biología, que para enseñar a lo que hay que leer es Génesis, el libro de Génesis bíblico. Claro, los Estados Unidos no son tontos y se dan cuenta que si permiten eso, van a comenzar a retroceder en ciencia frente a otras potencias mundiales y eso es clave. Entonces, todos esos discursos, el rechazo a la mujer, o sea, detrás de todos estos discursos hay un odio hacia la mujer terrible. No toleran que las mujeres se comporten como seres humanos normales, que compitan por trabajo, que compitan por capacidad, no lo toleran. Eso es algo que les revuelca por dentro. Tienen problemas con las mujeres, con la libertad. En el caso dominicano, con los haitianos. Tienen problemas con los haitianos. Y con los negros en sentido general. Sí, con los negros en sentido general. Todo lo que sea negro, les sabe a mal. Exacto. Ese tipo de derechos y bueno, también con colectivos como los homosexuales, por lo menos respetarles. Ah, no, eso es horrible. De salir a pasear, y lo vimos aquí con el embajador de Estados Unidos, o sea, gente que desde una posición pública pueda salir a insultar a una persona por la preferencia sexual que tenga. Eso ocurre. Eso ocurre. Y se pasea. Sí. Y pareciera que el racismo no es incómodo. Ni la homofobia. Es triste. Mi único consuelo es que en este momento no representan más que un 3, 4%. Y hay que hacer todo lo posible para que no salgan de esa cantidad. Sorprende entonces que, como usted decía, que le preocupa al doctor López Fernández, que se acerque cada vez más a estos grupos. Está retrocediendo políticamente en cuanto a lo que fue su discurso en el PLD y cuando ocupó la presidencia. Está retrocediendo ideológicamente. Entonces, ahí no tiene tampoco tanta... ¿Cuál es la ganancia política si no tiene tanta, digamos, cabida? Yo pienso que a eso lo ha llevado sus alianzas, por ejemplo, con la gente de Vincho y otros sectores que él está tratando de colectar porque él tiene que armar una cantidad de votos que pueda permitirle negociar, sobre todo con Luis Abinader. Porque se está apostando una segunda vuelta, como yo lo percibo. Se apuesta una segunda vuelta y, por supuesto, el que quede en tercera sería él con capacidad de apostar con Luis Abinader, una negociación de gobierno. Pero representando a los más conservadores de los conservadores... Representando a los más conservadores. Él mismo los mantuvo en su gobierno. Cosa curiosa, Danilo rompió con ellos. ¿Te acuerdas cuando toda esa familia le renunció? Él le dio dos días y comenzó a nombrar a otras personas. Eso no se lo van a perdonar nunca. Es curioso. Es un movimiento político de recoger lo más conservador, la extrema derecha como capital político, junto con otros sectores, para llegar al momento de sentarse con un Abinader, si es que, como optó para el sindicato, va a quedar en primer lugar y ofrecer el respaldo de todo ese grupo para una segunda vuelta. Aquí se dan situaciones que uno se pregunta cómo pasa. Por ejemplo... Perdóname, en el 96 ocurrió lo mismo. Lo único que le ofreció todo ese grupo fue Balaguer al mismo Leonel. Sí, que tenía, digamos, en ese momento un nivel de liderazgo que le permitió. En los sectores más conservadores del país. O se lo ofreció a Leonel. Que venía con un PLD que se suponía contrario a la gente. De avanzada, liberal. Y entonces hicieron esa mezcolanza y el resultado fue este muñeco. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez conversando con David Averes Martín. Gracias. 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 Gracias.